...de la noche de Lomi. Barbias y Lau a mi izquierda. Hola, chicas. Un gusto volver a verlas. Hola, gracias. ¿Estás muy bien? Sí. Y ahora viene el regalo de mi amigo Paul Baker. A propósito, ¿qué tiene? Es un desafío. Está como para pedalear esto. Sí, sí. Ese regalo. Ojo, 10 minutos. ¡Venga! Lo tiene perfectamente. Sí, rapidito. Superaron el problema inicial a mí. Tengo un consejo que quiero repetir siempre. ¿Cómo arrancaron hasta ahora que fue pedaleo puro? Vamos a entrar en el calor. Están muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora cuando empecemos con las prendas. Nos quedan casi 9 minutos. Viene, hoy hace frío, pero se viene la época de los mosquitos. Acá tengo... ¿Viste cómo vienen las 12 pilares? La que las separe primero, sin romperlas, se anota 50. Vamos a reducir, vamos a poner 50 metros porque 100 es demasiado. La experiencia. Ahora se le rompió. Sí, adentro. ¿Qué pasa? Trae un plano más corto para... Enseguida. Un punto, la mitad. Bueno, va. Está bien. 25 metros tiene por ahora Barbie de ventaja. Bueno, vamos a lo próximo. No te pierdas esto, Miguel. Miguel, no te pierdas esto porque es semana a semana una demostración de arte realmente espectacular. Tomá tu tablero. Vale. Tomá el marcador. Gracias. Tienen que dibujar en el orden que quieran. Sí. Otra voz. Sí. Un ñandú, un oso polar y un chimpancé. En el orden que quieran. ¿Querés me joder, Benny? Ajá. A ver que no es que sale el hipopótamo. Ah, igual. Hipopótamo, en el orden que quieran, ¿eh? Hipopótamo, ñandú. ¿Cuál te parece que...? ¿Ah? Hipopótamo. Vos estabas presente, ¿no? Dije hipopótamo, ñandú. Hipopótamo, ñandú, ñandú. Con H y todo. Sí. Ñandú, oso polar y chimpancé. Ahí está. ¿Pero qué es como diferenciar lo mismo? No, pero en serio. Qué va, vean. Está con el primero todavía. No faltan nada más el tres. Allá tiene tres, por lo menos. Se ha hecho el ñandú muy bien. El hipopótamo. Lo tuyo no es ese. Me falta el chimpancé. El chimpancé. El chimpancé. Por lo menos ya sé cuál es. Ella cree que son nosotros tres. Sí, ahí, ahí. Claro, porque dice que le falta el chimpancé, entonces hay tres. Tengo un montón de mensajes, Gerardo. Nos llama un montón de gente. Jimena, Nico, está con los hijos mirando. Son cuatro, ¿no? Sí, chimpancé. Sí. Tiene que tener los cuatro. Listo. ¿Nicón falta? ¿Niandú? A vos te falta el hipopótamo. Bueno. No tenés lugar para el hipopótamo. Vamos a analizar primero el trabajo de Laura. Vale, esperar que dibujo mejor, ¿eh? Por acá viene el fenómeno. Pero acá se me complica. El hipopótamo, lo único que tiene este hipopótamo es que necesita un psiquiatra porque tiene un quirombo en la cabeza. Tremendo. Sí. Y la jola chancho. Y la jolida chancho. Este es el oso polar. Sí. Pero de eso, de peluchas. De peluchas. De peluchas, sí. Una porquería. ¿De la porquería? ¿Cómo una porquería? Bueno, sí, es una porquería. ¿Se la porquería? Sí. Esto se me andó el país. Sí. Bastante bien. Tipo cisne, ¿no? Sí. Asignado. 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 Y esto... El mono que está haciendo el tío. Está enyesado. El mono está enyesado, tiene enyesado la cabeza. Para, para, ¿cómo está haciendo el mono? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! Muy bien. ¿Te diste cuenta que el mono? Sí, por supuesto. Está perfecto. Le duele la buena a mí, hermano. Después vamos a ver cuánto le ponemos a... ¿Quién se lleva los 50 puntos? Acá preparate, ¿por qué? No. Pero llevo yo los 50 puntos. El trabajo... Está petejando igual. Y el oso dice, no tires, hijo puta, no tires. Tengo familia, tengo cito chiquito. ¿Cómo? Está agarrado en la liana. Ah, tiene una... El más chiquito se lo merece Laura, ¿no? Sí. Lo más aproximado. Ah, gracias. O sea, hasta ahora las 5 a favor. Recuerdo los dibujitos, pero... Este, a ver. Hacemos la de... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí, siempre ganas. Sí, siempre ganas. Buenas noches. Barbie. Tú no solo dijiste. Te complicaste un poco, Gerardo. No, para ahorita. Soy medio queso para cantar. Me va a ganar. Y bueno, en eso estamos. Me quito un buen tema, ¿eh? Sí, espera. Dale. Con su hijo, con su hijo. Espera que estás. Voy a cantar Bicycle, que es de Queen. No, no, está agarrando, ¿eh? Bicycle. Puro es el camino. Sí, sí. Sé que no es fácil. Solo tienes que agarrar. Y cuando el corazón ganja los años. No, no, no.